¡Suscríbete al canal! Hace 8 años pero que tenía 9 causas anteriores y realmente yo estaba viendo estas imágenes de Venezuela y creo que todavía no se tomó conciencia de que acá en la Argentina también hay una especie de masacre por goteo que se está haciendo desde el Estado porque mi hijo estaría vivo si los jueces del tribunal de Morón, de Carlos, Parera y Thompson no hubiesen escarcelado al delincuente que tenía 9 causas previas y que a pesar de todo, esto lo digo porque la gente no conoce la diferencia, no era un reincidente sino que era un reiterante, ¿por qué? Porque no tenía condenas Porque para ser reincidente exactamente hay que tener condenas En la Argentina tienes que estar condenada Por eso hay que tener mucho, realmente hay que tener el oído muy fino para escuchar y analizar todo lo que se está trabajando en estas últimas semanas acerca de la ley de la víctima y también acerca de la reforma de la ley 24.660 ¿Por qué? Porque no es lo mismo un reiterante que un reincidente En el caso del asesino de mi hijo había estado 9 veces con 9 causas y sin embargo era un reiterante y no un reincidente Por eso va a gozar de beneficios Yo le digo sinceramente señora, a esta altura de la vida y de la situación, yo no entiendo cómo los políticos no se ponen los pantalones largos y terminan con esta historia de la reincidencia y la reiterancia ¿No? ¿No le parece? Lo que pasa es que son los tirugios, es como el homicidio en ocasión de robo y el crimenis causa Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Los hechos son los mismos Lo que pasa es que cuando están los medios ponen crimenis causa porque no tienen beneficios En cuanto los medios desaparecen, lo rebajan a omicidio en ocasión de robo Entonces son artilugios que están utilizando desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo en contra de la ciudadanía ¿Qué sintió cuando vio estas imágenes de los presos ahí en devoto protestando por esta ley que puede llegar a salir? Yo creo que un país que está gobernado por los presos es un país que no tiene futuro ¡Qué buena definición! ¡Qué buena definición! ¿Usted cree sinceramente que los presos son los que gobiernan? ¿Los delincuentes son los que nos gobiernan? Sí, creo que vivimos en un país mafioso, que lamentablemente se toque lo que se toque, siempre salta algo Y nosotros, por lo menos nosotros, muchos de nosotros nos fuimos criados para vivir en un país así La gente de bien no crió a sus hijos para vivir en un país así Yo me pregunto, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó como sociedad que caímos en un buenismo que confundía a la autoridad con el autoritarismo? ¿Qué pasó que en lugar de aprender de la dictadura, nos fuimos a un extremo absolutamente opuesto Donde cualquier rasgo de sentido común era visto como facho? Es cierto, porque enseguida te etiquetan de esa manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se dan cuenta, como yo siempre digo y no me canso de decir Que el chico que muere es tan pobre como el chico que mata Y que lo único que se está provocando es una guerra entre pobres y, en la mayor parte de los casos, una justicia por mano propia ¿Por qué? Porque cuando se produce un homicidio, la víctima lo que espera es precisamente el brazo ejecutor de la justicia ¿Por qué? Porque la víctima delegó su poder de venganza en la justicia Entonces, en medios en los que podemos pagar un abogado, o en mi caso que afortunadamente tuve un abogado amigo, papá de una amiga de mi hija Que me brindó generosamente sus servicios, si no hay que pagar 30 o 50 mil dólares Entonces, la gente que no tiene recursos, directamente va al hermano, puede de alguna manera eliminar parcialmente De alguna manera la inhibición que puede llegar a tener de matar a otro, y va y mata Diana, ¿cómo hizo estos 6 años para vivir sin su hijo? Bueno, básicamente nosotros de hace 2 años estamos... Yo escribí un libro que se llama ausencia perpetua, inseguridad y trampas de la injusticia Que en realidad lo armé porque cuando iba a ser la audiencia del asesino de mi hijo Yo hice toda una campaña en los medios y fui distribuyendo artículos para donde analizaba la política criminal de la Argentina Y del año 2014 fundamos Usina de Justicia, que somos un conjunto de abogados, profesionales de la salud y víctimas Ahí está Carolina Píparo, el papá de Ángeles Rawson, Franklin Rawson Bueno, hay muchísima gente que no quiero seguir nombrando porque voy a hacer injusticia con muchos que trabajamos todos a la par ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que solo no vamos a poder hacer nada De que tenemos que hacerlo unidos y fundamentalmente con la ayuda de la sociedad ¿Pero cómo hizo para vivir estos años? Siempre me pregunto eso, ¿cómo hace un padre? Porque la naturaleza no está hecha para que ocurra lo que a usted le ocurrió Le da una estadística Un padre no supervive a su hijo, no es natural No es natural, y es más, estadísticamente está probado que a los dos años de haber un homicidio Cuando el que muere es un hijo, a los padres les extraen una parte del cuerpo Si usted analiza por ejemplo a los papás de Croamagnon, hay muchísimos que fallecieron Exactamente O que tuvieron cirugías Incluso, bueno, mi familia también, yo tuve una cirugía en el medio Bueno, un cáncer de pulmón que felizmente superé En mi caso personal creo que mi salvación fue el poder escribir en su momento El poder poner en palabras lo que está dentro Porque lo que no se dice mata En realidad uno tiene que poder hablar Y de ahí que sea tan importante ir un poco recto con lo que venimos Lo que usted dice, doctora, es que lo que uno calla enferma Lo que uno calla enferma, por supuesto, porque se vuelve contra sí mismo Entonces lo que hay que hacer es poder canalizar, llámelo sublimar o transformar el dolor en algo En un objetivo, en una lucha En una lucha, o en una obra de arte, o en lo que sea, depende del tipo de dolor Y de cómo cada uno lo puede metabolizar y procesar, no hay una receta En mi caso yo sé que trabajando para evitar que en el futuro haya nuevas muertes Estoy transformando algo que me pasó a mí en algo que puede servir Yo me acuerdo que su caso, su caso fue, en un momento fue, todo el mundo, todos hablamos en los medios de comunicación De su caso Y siempre pasa lo mismo con estos casos resonantes Uno cree que, listo, a partir de ahora todo va a ser distinto Y después ocurren otros casos, y otros casos, y otros casos Le cuento algo muy personal, y no es solamente mío, sino que lo compartimos todas las personas que pasamos por eso Por esto, cuando yo veo, por ejemplo, una muerte Fíjese usted, por ejemplo, en los días lunes hay un montón de muertes ¿Por qué? Porque recogen todas las muertes del fin de semana Claro Y es como si volviéramos a vivir lo que nos pasó a nosotros Y realmente lo sentimos O sea, con cada hecho de inseguridad, con cada muerto Con cada hecho de inseguridad, con cada muerto Usted revive la muerte de su hijo Sí, sí, uno revive Es muy impresionante No me pasa a mí solamente Lo comento muchas veces con las mamás y los papás de usina Entonces realmente es como si se volviera el dolor Y ahí también la necesidad de poder hacer algo y además porque esto no se termina nunca Esto es una lucha para toda la vida Porque paradójicamente es el único movimiento que lucha para que no haya más miembros de ese movimiento Claro En cualquier otro movimiento, un partido político, por ejemplo Se lucha precisamente para que haya más gente que pertenezca al partido político En cambio la singularidad de un movimiento de víctimas es que luchamos Es que haya cada vez menos víctimas Claro, cada vez porque obviamente siempre va a haber Pero el solo hecho de que... ¿Qué sintió, Diana, qué sintió con el último caso, el de Camila García? Micaela García Y el doctor Rossi Y bueno, volví a vivir lo que había vivido yo Es decir, ¿cómo puede ser que un juez libere a un delincuente que no puede liberar? Que lo volví a vivir, por ejemplo, con el juez Axel López Que yo estuve todos los días en que fue juzgado El doctor Salari también El doctor Salari y tantos otros Entonces, esa es la justicia en la Argentina Esa es la justicia que la justicia misma, salvo excepciones Prácticamente nadie se dignó a denunciar Claro Hay excepciones Está el doctor Marcelo Romero, por ejemplo, que forma parte de Ucina de Justicia Está el doctor Gerón, que forma parte de Ucina de Justicia Hay gente que trabaja con nosotros y sé que realmente hay gente que desde un principio Se dio cuenta de la locura que estábamos viviendo en la Argentina Pero en general los que tuvimos que salir a denunciar y por lo menos nos dieron Nos llamamos la atención, fuimos las víctimas Es como si lamentablemente la rueda en la Argentina se repitiera una y otra vez más Yo digo que la Argentina es como Cronos Cronos es el dios del tiempo Que devora a sus hijos, es decir, a los instantes Argentina devora a sus hijos Argentina devora a sus hijos Los devora en la guerrilla, los devora del otro lado Los devora en Malvinas, los devora en Time War En la inseguridad En Cromañón En Cromañón Es como si hubiera una compulsión a la repetición Donde siempre estamos matando a nuestros jóvenes, lamentablemente Le agradezco mucho por haber venido Gracias a usted La verdad fue un gusto Gracias ¿Se hace? Gracias Gracias Gracias